¿Qué es la gestión integral en empresas apécolas colombianas? Realmente es para la gestión integral en empresas apécolas colombianas. Es un libro, un proyecto de integración en la Facultad de Medicina y Teregría de Zotécnica en la Universidad Nacional de Colombia. Y es un libro producto de investigación, de aproximadamente tres años de investigación en los que trabajamos con asociaciones de productores de bien y de polen en varios departamentos del país. Y nos dimos a la tarea de generar una caja de herramientas, que justamente es este libro, una caja de herramientas en tres capítulos. Uno, definiciones conceptuales de qué es una empresa apícola en la lógica de ayudar al proceso de empresarización de las actividades apícolas en el país. Dos, un ejercicio de mejoramiento continuo, aplicando herramientas clásicas de la administración, especialmente el tema de calidad total. Y tres, ya un elemento de planificación estratégica, con diagnósticos, con planes estratégicos, con proyectos y con formatos que puedan precisamente copiar y pegar los productores para poder seguir avanzando en esos elementos de competitividad de la actividad apícola del país. Precisamente como nació de un proyecto de investigación con un alto componente en extensión universitaria, el libro está escrito en un lenguaje medio técnico, medio coloquial, y está dirigido a productores apícolas o productores pecuarios en el país, porque la metodología, los conceptos son generales, los aplicamos al sector apícola, pero pueden ser aplicados a cualquier actividad pecuaria del país. Productores, estudiantes, profesores, estudiantes de postgrado, ahí recuerden, lo pueden citar también. El libro también está muy direccionado a los extensionistas, a los colegas o tecnistas y médicos veterinarios que hacen trabajo en campo, por eso también está disponible en formato digital, fácil descarga, lo pueden tener en el celular, muy fácilmente un PDF, lo comparten y básicamente es a ese público. Y también, hay que hacer la aclaración, se sale en este año precisamente porque hay una falencia altísima en estudios específicos de administración y de gestión integral en temas pecuarios, entonces también está muy enfocado al tema de los jóvenes investigadores en el país. Soy Daniel Fernando Rincón, soy zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, de la Facultad de Medicina y Veterinaria de Zootecnia, estudiante de la maestría en producción animal de la misma facultad. El libro lo pueden encontrar en el de libre descarga, lo pueden encontrar en el repositorio institucional de la UN en el enlace que queda a disponible. ¡Gracias!